Muy buenos días, querido alcalde, amigo Carlos. Corporación Municipal, consejera, delegado, miembros del Patronato de la Vivienda, familiares de Victoria Adrados, de Francisco Rodríguez Adrados. Para mí es una tremenda satisfacción... Voy a pitar la mascarilla. Gracias, señora. Gracias, señora. Remoderniza, revitaliza y también mejora los servicios de nuestra ciudad y, por supuesto, de estos emblemáticos barrios. Y es una satisfacción el poder colaborar desde la Junta de Castilla y León para facilitar la vida a las personas mayores, por un lado, a las personas con capacidades diferentes, con movilidad reducida, que ocuparán esas 45 viviendas adaptadas en los próximos días, cuanto antes. Me consta el interés del concejal que lleva esta responsabilidad porque esto sea lo antes posible por la presión que le mete, lógicamente, el propio alcalde. Es, desde luego, un buen modelo. Es un modelo que queremos exportar. Lo ha dicho el alcalde de Salamanca, no solo a otros lugares de la ciudad de Salamanca, también a otros lugares de la geografía de Castilla y León, porque tenemos que comprobar, desde luego, cuál es el grado de satisfacción de los usuarios, la buena convivencia, las cuestiones cotidianas del día a día y aprender para sucesivos proyectos. Pero es un sistema de vivienda adaptada, de vivienda que no tiene barreras, ningún tipo de barreras arquitectónicas y también con un alquiler reducido y con esos espacios comunes que creo que pueden ser una alternativa para nuestros mayores, una alternativa a las residencias y también una alternativa a los pisos tutelados o una alternativa, por supuesto, a la propia vivienda con asistencia desde las administraciones locales y la Junta de Castilla y León, la asistencia a domicilio y otros servicios, la teleasistencia, etc., en su propio domicilio. Por otro lado, decir que el Gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, continuamos impulsando algo que es imprescindible, que es el Parque Público de Alquiler Social. Estábamos en 2.000 viviendas al inicio de esta legislatura. Hemos apostado poder llegar a 3.000 viviendas en esta legislatura, al final de esta legislatura, en toda la comunidad de Castilla y León. Y en esta línea estamos financiando la construcción de viviendas alquiler en toda la comunidad. Y en el caso de la ciudad de Salamanca, recordar de las 116 que o bien este ejemplo o las que contrata el propio Gobierno autonómico, con una inversión de un millón y medio de euros en la ciudad de Salamanca para un total de 27 millones de euros de inversión en toda la comunidad. 45 viviendas en Vitoria Drados, 35 en el barrio del Rollo, 36 en la ciudad de Jardín, un total de 116 viviendas, como digo, con una inversión en torno a un millón y medio de euros directamente a la Junta. En el caso de este proyecto, algo mucho más por la aportación que hace el Ayuntamiento de Salamanca. Es una muestra del compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León con las políticas sociales y una muestra también del esfuerzo por crear algo que consideramos muy importante. Nuevos modelos que mejoren la vida de las personas y, sobre todo, las personas más vulnerables, las personas mayores, las personas que tienen más necesidades. Y ahí tengo que decir, podemos decir, nos tenemos que sentir todos especialmente orgullosos porque los mayores en Castilla y León tienen los mejores servicios de España. Con las políticas de envejecimiento activo, por un lado, de lucha contra la soledad no deseada, con la nueva teleasistencia avanzada, que es un compromiso, una apuesta que hacemos de futuro, con las prestaciones de dependencia y con ese nuevo modelo residencial en el que se está trabajando para poder hacer frente de mejor manera en la lucha contra el coronavirus. Decir, creo que es oportuno en estos momentos informar que las obras de la nueva residencia de mayores de Salamanca van a buen ritmo dentro de los plazos establecidos. Tuvimos la oportunidad de estar en la primera piedra, un proyecto social muy importante que va a permitir ir generando esos espacios de convivencia adaptados a la realidad del siglo XXI y también a la nueva realidad que nos toca vivir después de la pandemia. La colaboración de la Junta de Castilla y León con las corporaciones locales se refuerza también en las políticas sociales, como vemos en el caso de estas viviendas, pero quiero también recordar que en el próximo Consejo de Gobierno llevaremos la aprobación de 20 millones de euros para refuerzo de políticas sociales con ayuntamientos y diputaciones provinciales, que me parece también digno de destacar en estos momentos. Son parte del segundo fondo extraordinario que hemos destinado desde la Junta de Castilla y León a las corporaciones locales para luchar contra los gastos generados por la pandemia. La previsión es que el Ayuntamiento de Salamanca reciba aproximadamente 650.000 euros, aproximadamente, y la Diputación Provincial 1.900.000 euros, también aproximadamente. Con estas partidas queremos que se refuercen programas importantes, como ya los mencionados ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada, programas como Crecemos y Conciliamos, que buscan la corresponsabilidad y la conciliación de las familias y de los padres y de las madres, también el refuerzo del personal en los centros de acción social y, por supuesto, reforzar la labor en las residencias. Estas ayudas también van a ir destinadas a las familias más vulnerables, que más lo necesitan, las necesidades de menores, de alimentación, de medicación, de libros, etc. Aquellos bienes de primera necesidad y de apoyar a las víctimas de violencia de género o las personas sin hogar. Quiero que mis últimas palabras sean para hacer un recuerdo en la persona de Francisco Rodríguez Adrados, el hijo de doña Victoria Adrados, que esa placa que se puso hace ya mucho tiempo la recuerda a ella y él estuvo preocupado durante mucho tiempo. Aquí están sus hijas, su hijo, su sobrino, sus nietos. Él nos acompañó hace tres años en un acto en el inicio de las obras en este centro, junto a los familiares ya mencionados y algunos que hoy no nos han podido acompañar, porque me acuerdo que la delegación familiar era más numerosa, pero decir que le llevamos en el corazón, a los dos les llevamos en el corazón, les echamos de menos hoy aquí, especialmente a quien he tenido la oportunidad de conocer en los últimos años de su vida. Esta mañana hemos tenido un acto de recuerdo a las 3.793 personas que han fallecido en nuestra comunidad autónoma víctima del coronavirus. Y una de las personas, hijo de una víctima, decía que la gente, cuando se la recuerda, no muere. Nosotros llevaremos siempre en la memoria a Victoria Adrados y a su hijo Francisco Rodríguez Adrados. Su nombre y su labor quedarán siempre unidos a la de este centro, a la de esta ciudad, y a la de la educación y a la del ámbito de la cultura, a las humanidades, al conocimiento y, sobre todo, al corazón de las personas de Salamanca. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.